Muchas gracias, les agradezco la atención a esta convocatoria, una conferencia de prensa un poco precipitada, pero a distintas solicitudes que compañeros y compañeros de comunicación me han hecho para externar mi opinión respecto al nombramiento, ahora que este día me han nombrado presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Quisiera en primer lugar señalar que el día de hoy mismo instalaremos a las 5 de la tarde la Comisión Bicameral junto con los integrantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Y lo primero que vamos a hacer es dar a conocer las resoluciones de los órganos de gobierno tanto de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política que han mandatado a la Comisión Bicameral, primero, para que se reúna de inmediato, lo cual vamos a hacer hoy mismo. Y en segundo lugar, atender temas puntuales. Por ejemplo, la resolución de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ha señalado que la Comisión Bicameral se reúna de inmediato con el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República y el Director del Centro de Información y Seguridad Nacional para atender los asuntos vinculados con los lamentables actos de terror que se han registrado en el municipio de Iguala y también con los asuntos vinculados en el caso de Tlatlaya. Y también, como ustedes recordarán, el día de antier, el Senado de la República, el Pleno adoptó un resolutivo, también en el sentido de que la Comisión atendiera e hiciera el seguimiento de los lamentables hechos ocurridos en Iguala. Este día daremos cuenta de ello, los miembros tomaremos las resoluciones que correspondan para de inmediato establecer la ruta crítica y el calendario de reuniones que habrán de celebrarse por parte de la Comisión Bicameral. Pero ustedes saben que la Comisión Bicameral, por ley, siempre trabaja en sigilo y los integrantes de las mismas estamos impedidos para dar a conocer plenamente los asuntos que se traten, aunque por supuesto estaremos dando a conocer la información de las reuniones que se ven a cabo y de los asuntos específicos que se aborden. Pero justamente por eso, antes de que se reúna la Comisión Bicameral y se instale, quiero fijar mi posición sobre los temas que a mi juicio deben abordarse en estas discusiones, vinculados con los dos temas centrales que van a merecer nuestro trabajo, que son los hechos de Tlatlaya y los ocurridos en el municipio de Iguala. Y estoy convencido de que este no es un asunto que se restrinja solamente a los asuntos del gobierno federal y del gobierno local. Y quiero, en primer lugar, definir mi posición sobre lo que corresponde al Partido de la Revolución Democrática, porque desde mi punto de vista es insuficiente y no basta ofrecer disculpas y pedir perdón. Yo creo que nuestro partido, su dirigencia, debe asumir y deslindar plenamente las responsabilidades vinculadas con los mecanismos que permitieron la llegada del señor Abarca, ahora prófugo de la justicia, a la Presidencia Municipal de Iguala. Y debe de responder preguntas muy puntuales. En primer lugar, ¿por qué conociendo de información del desempeño del presidente municipal en la participación, por ejemplo, del asesinato de compañeros nuestros, como el compañero Arturo Hernández Cardona y el secuestro de otros militantes del PRD, no hizo gestión alguna para investigar y sancionar esas responsabilidades. Y al mismo tiempo, conociendo sus vínculos con la delincuencia organizada, más ahora que es del dominio público que la esposa es hermana de los cabecillas del cártel de Guerreros Unidos, promovió su ingreso y desarrollo dentro de la estructura de dirección del PRD. ¿Por qué se promovió? ¿Quién recibió financiamiento? ¿De dónde vino ese financiamiento? ¿Y en qué se utilizó? Porque nosotros no podemos andar con ambigüedades y evadir nuestra responsabilidad como partido. Y mucho menos hacer declaraciones frívolas, como señalar de que si se va el gobernador Guerrero tendrá que irse también el gobernador de Tamaulipas o el del Estado de México, pues no estamos sujetos a un proceso de negociación ni de cambios de una gobernatura por otro. Estamos en uno de los hechos más graves y lamentables en la historia de nuestro país, donde después de muchas décadas, jóvenes, estudiantes de una escuela normal rural, gente humilde, ha sido masacrada por policías municipales vinculados con la delincuencia organizada. Y aquí no se trata de un asunto, de una negociación de Cambalache y de una gobernatura por otra, con lo cual da cuenta de una gran frivolidad en la forma de abordar este asunto. Por eso no basta ofrecer disculpas o pedir perdón. Hay que deslizar las responsabilidades y hay que limpiar la casa, conociendo el nivel de penetración que este grupo por lo menos ha tenido en el Estado de Guerrero. Pero no es un asunto también sólo privativo del PRD. El gobierno del Estado también debe rendir cuenta. El gobernador, el procurador de justicia del Estado, el Congreso del Estado, debe informar por qué no se ejerció acción penal alguna, conociendo de denuncias de delitos que se persiguen de oficio, particularmente delitos graves como vínculos con la delincuencia organizada y el caso del homicidio de militantes perredistas, sobre los cuales hubo denuncia expresa. Y el gobierno federal también tiene que informar de sus omisiones, porque teniendo conocimiento la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República y el propio Centro de Información y Seguridad Nacional, quien ha reconocido que tenía información respecto a los vínculos del expresidente municipal con la delincuencia organizada, no intervino y en el caso de la Procuraduría General de la República no atrajo oportunamente la investigación ante las omisiones de la autoridad local. Estas omisiones indudablemente crearon el caldo de cultivo favorable para propiciar esta matanza de estudiantes indefensos e inocentes. Pero también la Secretaría de la Defensa Nacional tiene que explicarnos el cómo es posible que estando acantonado en la ciudad de Iguala, el 27 Batallón de Infantería, hoy conocido como el 41 Batallón de Infantería, que desde los años 60 se estableció en la región de Iguala y Tierra Caliente para combatir el narcotráfico, permitió el empoderamiento de un grupo delictivo que controla el territorio no sólo de la ciudad de Iguala, Manzana por Manzana, sino de la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero y los límites con el estado de México y el estado de Michoacán. Bueno, esos son los temas, quiero decirlo, ya después no lo voy a poder decir al momento que se instale la comisión y tengamos estas reuniones, que deben abordarse y esta es mi opinión personal sobre cómo debe atenderse tanto el tema de Iguala y lamentablemente el asesinato de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapan, jóvenes deportistas, gente inocente, taxistas, pasajeros de un taxi y al mismo tiempo ir esclareciendo puntualmente los asintos vinculados con las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, en el estado de México, en donde se ha venido acreditando que no hubo un enfrentamiento, sino ejecución de personas ya sometidas y que la primera versión de que se trataba de la liberación de algunas personas secuestradas, en particularmente de dos mujeres secuestradas, se ha venido abajo en el momento en que estas dos mujeres están recluidas en el penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit. Son los temas que hay que abordar y espero que la Comisión Bicameral cumpla con sus responsabilidades de manera puntual. Doy a sus órdenes, consejero. Alberto Morales, de la Universal, le pregunta, señor. Senador, buenas tardes. Quiero preguntarte si la Comisión Bicameral de Seguridad podría o puede llamar a comparecer a autoridades locales para el caso Guerrero y también para el caso Estado de México. Y también, mi segunda pregunta es, el presidente nacional del PAN está planteando que con gobernación haya un pacto para blindar las campañas del próximo año en materia electoral. ¿Tú ves esto positivo o ves algunos riesgos? En primer lugar, las competencias del Congreso de la Unión están vinculadas fundamentalmente para fiscalizar a la autoridad en el ámbito federal. Y en el caso de las autoridades locales, lo que vamos a promover y a convocar es a reuniones con los distintos órdenes de gobierno, tanto en el Estado de México como en el Estado de Guerrero. Y estoy convencido de que habrá colaboración de los gobernadores de esos estados, al igual que de las procuradurías estatales. No será un citatario como tal, sino haremos las gestiones para convocarlos a reunirse en los términos que establecen las normas de la Comisión Bicameral para tener toda la información que ellos nos puedan brindar. Y sobre lo del blindaje, pues no es un asunto solamente de un pacto, es el del desempeño ético de un partido en donde tiene que haber transparencia en la selección de sus candidatos y donde hay que dejar atrás ese pragmatismo que ha llevado a que la ambición por obtener votos y contar con dinero para las elecciones abra la puerta a delincuentes en las candidaturas. Es una responsabilidad fundamental de los partidos políticos. Vanessa Alemán de la Agencia Cuadratín le hace una pregunta. Senador, buen día. Quisiera preguntarle respecto a esto que usted comenta sobre Iguala. El día de hoy el procurador del Estado de Guerrero señalaba directamente al presidente municipal como el autor de esta masacre de estudiantes. Sin embargo, ante esta convicción, ¿qué opinión le merece que no se hiciera nada para después de que el alcalde pidiera licencia, pues retenerlo o salvaguardar esto? Y por otro lado, quisiera conocer en otro tema su opinión respecto a las agresiones que sufriera ayer el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su postura respecto a la ausencia del PRD en la marcha. Gracias. Bueno, sobre la primera, yo creo que el asunto de que el procurador ahora acuse al exalcalde de ser responsable de estos arteros homicidios, pues llega muy tarde. Ahora sí que viene una denuncia después de que la procuraduría conocía de denuncias de otros homicidios y de vínculos con la delincuencia organizada. Y evidentemente hay omisión tanto de la autoridad local como de la autoridad federal para permitir la fuga del alcalde, porque ya existían las órdenes para el allanamiento de su domicilio, existía la presunción de los vínculos. Había responsabilidad desde el momento en que intervinieron policías municipales en estas ejecuciones y fue incluso a presentar la solicitud de licencia para separarse del cargo y de manera inexplicable se fugó. Tienen que explicar por qué no lo tenían resguardado y permitieron su fuga. Yo creo que eso es lamentable. Y lo del ingeniero Cárdenas de ayer yo creo que hay que tener una lectura más con la cabeza fría. Yo creo que es la muestra de un estado de ánimo, de gran irritación social y del descontento que hay con el desempeño del Partido de la Revolución Democrática, en donde ante la percepción de los ciudadanos no solamente ha perdido su carácter opositor, sino aparece ahora en colaboración con las autoridades federales y vinculado a este tipo de hechos. Yo lo entendería así, es tal el estado de ánimo que la figura más respetada, yo digo no solamente el partido, sino creo que es una de las ciudades más respetadas dentro de la política nacional, es objeto de una agresión de esta naturaleza, reflejo del estado de ánimo, de inconformidad y la pérdida, la percepción pública muy negativa en torno al PRD. Felipe Rodeada de la Razón le hace una pregunta. Buenas tardes, senador. Esta comisión, mi camarada, también alcanzará a gente de su partido, tomando en cuenta que los chuchos y el diputado Sebastián de la Rosa fueron los que impulsaron las candidaturas primero de José Luis Abarca y después incluso todo este 7 de septiembre llegó María Los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, a ser constituyente estatal, apoyada por ellos. No, no vamos a citarlos por una razón muy sencilla, no somos autoridad para citar a ningún civil a trabajos de índole legislativo o de fiscalización legislativa. Las competencias están claramente limitadas respecto a las autoridades federales y por eso decía que, lejos de citar a las autoridades locales, vamos a convocarlas a tener reuniones. Pero no hay ninguna facultad, no somos jueces, no somos policías para hacer investigación alguna y no tenemos ninguna atribución para citar a ninguna ciudadana o ningún ciudadano. Senador, acaba usted de mencionar que ya es hora de que los partidos políticos ya clasifiquen bien a sus candidatos, viene un año electoral importante. No es hora también de que el Congreso emita una ley para que los partidos definan bien y tengan candidatos con calidad moral, pero también con un poco más de estudios, porque ha sido un problema constante, no solamente Irapuato detonó, pero ¿cuántos Irapuatos habrá o estarán pasando por lo mismo, por una serie de presidentes municipales con falta de educación o de nivel o sensibilidad? Yo creo que no es un asunto de ley, la ley es explícita sobre cuáles son los requisitos para ser elegible a colegir cargo de representación popular y deben cumplirse estrictamente con el hecho que no estén vinculados con ningún tipo de actividad delictiva. Es un asunto de organización y de procesamiento dentro de los partidos. Y también creo que no es un asunto de poner requisitos adicionales a los ciudadanos en cuanto a su nivel de escolaridad. En primer lugar, porque la Constitución establece que todo ciudadano y ciudadana mexicana tiene el derecho a votar y a ser votado y no necesita ni siquiera saber leer y escribir, es un derecho de todos los ciudadanos. Pero también hay que reconocer que el nivel educativo no es garantía para actuar con ética. Hay muchos doctores y funcionarios con posgrado que son muy hábiles para violar la ley y para incurrir en actos de corrupción. No es un asunto de educación académica, sino de cumplimiento ético de la función pública. Por último, David Martínez del portal Senado Marcos. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de si la bicameral tiene la facultad de abordar el tema del trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se ha cuestionado mucho la participación de la CNDH, no solamente en este asunto de Iguala, sino también en Tlatlaya, y si se podría, ¿acabría la posibilidad de citar al ombudsman para que explicara esta situación? Sí, ahí sí tiene atribución la comisión, en tanto, es un órgano autónomo, no un órgano independiente, y ese órgano autónomo está sujeto también a controles legislativos por el Congreso de la Unión, y siendo una comisión ordinaria, la bicameral, tiene atribuciones para convocar y citar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y seguramente será convocado. Rivelino Rueda, el financiero. Senador, buenas tardes. Hoy se suma un elemento más a este caso de Iguala. No sé si haya visto por ahí, emitió un comunicado el ERP, anuncia una brigada de ajusticiamiento para combatir a este grupo delictivo Guerreros Unidos. Quisiera saber en primera su opinión, y bueno, y también la nueva izquierda, que los califica como uno de los principales, a la corriente nueva izquierda, lo puntualiza en el cuarto punto, la corriente nueva izquierda como uno de los principales actores de esta, esperemos que no, este, desaparición y masacre de estos jóvenes. Su opinión, y si se puede tratar, o se va a tratar esto también en la Comisión Bicameral. Por supuesto que se va a tratar, y evidentemente, cuando se cierran los cauces democráticos y se enfrentan procesos de descomposición política, surgen grupos muy diversos, algunos de ellos vinculados con movimientos guerrilleros. Ya hemos visto una presunta aparición del EPR el día de antier, el día de hoy el caso del ERP, la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ayer en San Cristóbal y quizá grupos que ahora se llaman brigadas de ajusticiamiento. La historia ha sido muy clara en estos procesos de descomposición, que es muy similar al que vivimos en la guerra sucia, y las brigadas de ajusticiamiento lo único que han hecho ha sido favorecer las acciones autoritarias y represivas del régimen para justificarse. Yo creo que no es la ruta, yo creo que la ruta es el cauce legal, el deslíneo de responsabilidades y la aplicación plena de la ley, porque el otro es generar mayor violencia, una violencia que propicia la respuesta violenta del Estado. Y así como estamos en contra de la violencia y el terror, estos son actos de terror del narcotráfico, de grupos delictivos vinculados con autoridades municipales y de otros órdenes de gobierno, también los actos de terror del otro lado favorecen un clima para establecer el terror y la violencia del Estado. Lo digo con toda claridad. Gracias, señor y a todos, senador. Muchas gracias. 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 Gracias.